El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea se encuentra en China para una nueva ronda de conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Kim Jong-un, que podría volver a reunirse próximamente con el presidente estadounidense Donald Trump, llegó a entrenar a China acompañado de su esposa y de altos funcionarios de la RPDC. Esta es su cuarta visita al país en menos de un año. Las autoridades chinas consideran que las conversaciones de alto nivel entre China y la RPDC son necesarias para la paz y la estabilidad en la península coreana. Durante la última reunión entre Xi Jinping y Kim Jong-un, ambos lados acordaron mantener de forma regular el contacto y la comunicación. Tanto China como la RPDC consideran necesario fortalecer la comunicación estratégica. Los dos lados desean promover conjuntamente un desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y la RPDC, alcanzar la paz y la estabilidad a largo plazo en la península coreana e impulsar la prosperidad en la región.